¿Por qué Luis Fernando Camacho es investigado y procesado? El dinero que se le dio al joven Subirana fueron 1.200 bolivianos, es mi persona. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente hablar con ellos y coordinar todo, fue el Fernando López, el actual ministro de defensa. Y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera, fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a la paz. Camacho recibía, transfería cuantiosas cantidades de dinero en nuestro país. Esto es solo el comienzo de toda una investigación que tiene que ser dada a conocer a todo el pueblo boliviano. Las investigaciones por el caso Golpe de Estado 1 están en manos del órgano judicial.